Hola, soy Silvia Azaña y en este vídeo vamos a hablar acerca de la semana 14 de embarazo. Hablaremos de qué cambios tiene el feto en esta semana de gestación, de los síntomas más comunes que puede sentir la madre y daremos algunos consejos. Además, también vamos a responder algunas preguntas frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. El desarrollo del feto sigue avanzando rápidamente y en la semana 14 de embarazo ya se diferencian todas las partes de su cuerpo y de su ropa. La cabeza del bebé es ahora casi la mitad de su tamaño total. Sus ojos y sus orejas ya se han situado en su posición final y como novedad aparecen las cejas y los primeros pelos en la cabeza. El sistema muscular del feto está más desarrollado y sus músculos faciales le permiten abrir la boca simulando un bostezo, chuparse la manita y hacer muecas. Con 14 semanas el feto mide unos 8-10 centímetros y puede llegar a pesar unos 25-40 gramos. Otro cambio importante en el feto es que sus riñones comienzan a producir orina procedente de la deglución de líquido amniótico. Esto es muy importante para que el sistema digestivo del feto pueda seguir desarrollándose. Definitivamente el saco vitelino que alimentaba al embrión ha desaparecido. Ahora la alimentación del futuro bebé depende únicamente de la placenta y de los nutrientes que le llegan a través del cordón umbilical. Otros cambios que ocurren alrededor de la semana 14 de gestación en el feto son los siguientes. Aparecen los labios de la boca y la lengua comienza a tener papilas gustativas. Las cuerdas vocales se sitúan dentro de la laringe y el cuello y los brazos se alargan para proporcionarse respecto al cuerpo. Además, su piel es todavía muy fina pero menos transparente y se encuentra recubierta de un vello llamado lanugo. El principal cambio que experimenta la madre en la semana 14 de embarazo es el crecimiento de la barriga. El útero sale de la pelvis y se sitúa un poco por encima del pubis. Es por ello que el vientre se nota más abultado. No obstante, este aún no ha crecido tanto como para que la mujer se sienta pesada o tenga cansancio. Otro cambio importante se produce en los pechos, ya que siguen aumentando de tamaño y estarán mucho más sensibles. Por ello es importante que la mujer comience a usar sujetadores de embarazada sin aros y con tejidos que transpiren bien. Además, los cambios hormonales típicos del embarazo también pueden provocar un aumento de la sudoración. Por ello puede ser necesario prestar una mayor atención a la higiene personal. Por otro lado, a partir de la semana 14 de embarazo es posible que la mujer experimente sangrado de las encías y de la nariz. Esto se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos. Es algo normal y mientras los sangrados sean momentáneos y paren de forma rápida, no es grave. La rinitis gravídica también es algo común. Es una sensación de taponamiento de la nariz similar a lo que ocurre en el resfriado. Se debe igualmente a los cambios en la circulación y al aumento del flujo sanguíneo. Y antes de seguir con el contenido de este vídeo, te voy a pedir por favor que si te está gustando, le des like y te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, ya que nos ayudas muchísimo a seguir y a que toda la información que publicamos pueda llegar a más gente. En general, es recomendable que la mujer siga con un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada, variada, con alimentos saludables y que se mantenga activa desde el inicio del embarazo. No obstante, es importante controlar que el aumento de peso es el correcto y que la mujer recibe todo el aporte de calorías necesario. Otros consejos y recomendaciones importantes para la semana 14 de embarazo son Es el momento de empezar a utilizar ropa premama, sobre todo si el aumento de la barriga ya es evidente, y zapatos planos para evitar el dolor de espalda y la hinchazón de tobillos. Cambia tu cepillo de dientes por uno de púas blandas y utiliza un dentífrico para encías sensibles. También es conveniente utilizar un enjuague bucal para fortalecer las encías. Utiliza cremas o aceites hidratantes aptos para el embarazo para cuidar la piel de la barriga. La piel empieza a estirarse y pueden aparecer estrías. Usa un humidificador para combatir la congestión nasal. Evita los baños de agua muy caliente y las saunas, ya que provocarían una excesiva dilatación de los vasos sanguíneos. También es un buen momento para apuntarse a las clases de preparación al parto. Y pese a todos estos consejos para evitar riesgos durante el embarazo, siempre se debe seguir cualquier indicación médica particular. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. ¿Es posible notar los movimientos del bebé al inicio del segundo trimestre de embarazo? El bebé sí que se mueve dentro del útero materno, pero es posible que si la madre es primeriza aún no note nada y comience a notar más tarde los movimientos fetales. Si la madre no es primeriza, es posible que ya note levemente cómo se mueve el bebé. ¿Cuál es el tamaño fetal a las 14 semanas de gestación? El tamaño del feto en la semana 14 de gestación es de unos 8 o 10 centímetros y su peso entre los 25 y 40 gramos. No obstante, hay que tener en cuenta que cada bebé lleva su propio ritmo de desarrollo. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia, así que te animo a que nos lo cuentes en comentarios. Y te recuerdo que en la descripción tienes el enlace a un artículo donde podrás leer muchísima más información relacionada con este tema.